El cielo se tornó negro con el humo del alquitrán ardiendo. Apenas podían verse los cadáveres de hombres y caballos que yacían en el campo de batalla. A pesar de nuestras bien nutridas filas, fuimos arrasados como polvo que se lleva el viento. Los mongoles sabían cómo explotar nuestras debilidades y dividir nuestras fuerzas. Los cascos de su estampida resonaban como truenos y sus flechas nos caían del cielo como una fuerte lluvia. Sus catapultas disparaban proyectiles en llamas que causaron confusión entre nuestras filas y bloquearon nuestra línea de visión. Vimos a los príncipes de las Rus lanzarse hacia el humo para nunca más regresar. Después de nueve días, los ejércitos combinados de las Rus y Kumani habían sido aniquilados. Los sobrevivientes tenían la moral baja todo el tiempo. Los kumanos sabíamos que no quedaba esperanza para nuestra patria ancestral. A fin de escapar de la muerte o la esclavitud, nos retiramos más allá del río Nieper, rumbo al oeste. Al menos Kotenkan sobrevivió a la batalla, lo cual es un rayo de esperanza en estos tiempos haciagos. Su presencia tranquila y su voz resuelta sigue imbuyendo esperanza en los hombres. ¡Alerten a los defensores! ¡Los mongoles nos están pisando los talones! Nuestra gente abandonará estas tierras olvidadas por Dios. Quizá tú puedas encontrar refugio con tu gente en el oeste. ¡Te maldigo, Koten! ¡Por habernos arrastrado a esto! En este segundo escenario tenemos dos objetivos. Kotenkan debería de sobrevivir y debemos localizar a las tribus kumanas. Estos son nuestros hogares. Puede que nuestro príncipe nos abandonara, pero nosotros nunca abandonaremos nuestra patria. Además de estos objetivos, hay un logro que podemos completar si nosotros derrotamos a nuestros enemigos sin avanzar a la edad. ¡Ayúdanos! Logramos retener los cruces más importantes del río, pero los tártaros se escabulleron por el río en la noche y ahora amenazan con flanquear a nuestro ejército. Ahora, como nuevo objetivo, tendremos que derrotar a los tártaros y estos son los enemigos que tenemos que derrotar. Pero además de ello, va a haber otra complicación en el escenario. Y es que mientras más nos tardemos en completar la victoria en contra de los tártaros, las tribus de los mongoles van a estar destruyendo a nuestros aliados, que en este momento son las tribus kumanas y Galicia. Si los mongoles destruyen a estos aliados que nosotros tenemos, van a poder pasar hacia nuestro territorio y nos van a derrotar fácilmente porque ellos tienen más tropas que nosotros, tienen más recursos y tienen más tecnología. La clave va a ser derrotar a nuestro enemigo lo más rápido que podemos. Hemos encontrado el primer centro urbano, así que vamos a deshacernos de ese centro urbano para que dejen de estar creando aldeanos y que también dejen de estar recogiendo recursos. Para fortalecer el ataque de mis unidades voy a dejar algunas cuantas mejoras en la herrería y también en el establo para que las tropas tengan más puntos de resistencia y también tengan más puntos de ataque. Además, otra estrategia que pienso utilizar en este escenario es de que voy a estar creando algunas cuantas torres para ir bloqueando el paso de las unidades para que tampoco escapen. Estamos destruyendo el centro urbano y puede ser que los aldeanos vayan a huir hacia otro lugar y tenemos que impedir de que los aldeanos logren escapar porque si no van a estar construyendo otro centro urbano o van a estar construyendo algunas otras edificaciones y va a ser más difícil poder derrotarlos fácilmente. Por eso es de que dejé del barrio, saldeanos recogiendo piedra desde el inicio los podría haber dejado recogiendo algún otro tipo de recursos pero lo que me interesa es tener bastante piedra. Como hemos logrado hacerle bastante daño al centro urbano y ya no tienen aldeanos adentro, ya no van a estar atacando mis unidades y lo que voy a hacer es de que voy a dejar las tropas que queden alrededor del centro urbano para terminar de destruir las edificaciones. Me interesa destruir el mercado para que no puedan intercambiar recursos después tendría que destruir la galería de tiro y también el establo. ¿Cómo te atreves a desafiar a nuestro gran Khan? Ahora tus caballos, tus mujeres y tu oro le pertenecen a la horda. Voy a tomar prestado a uno de estos aldeanos lo voy a mandar a explorar para que me revise donde podrían estar escapando nuestros enemigos. Lo bueno es de que una unidad aliada me ha hecho el camino y voy a dejar algunas cuantas torres cerca de donde está la mina de piedra. Creo que ese será un buen lugar para dejar las primeras torres. Un poco más a la derecha tengo a mis tropas destruyendo sus edificaciones y ya solo tendría que revisar donde más podrían pasar. Pero por lo visto ya está todo controlado. Lo que se me haría más difícil, si no estoy mal, sería en caso de que cuenten con alguna torre o castigo. Eso sí sería más difícil para mí, poder destruirlo por la edad en la que me encuentro. Cuentan con otro centro urbano. Ese sería mi siguiente objetivo, pero antes de destruir ese centro urbano necesito tener más tropas. De a poco voy utilizando a los aldeanos que tengo recogiendo madera en que me ayuden a construir granjas. Porque si no, no voy a avanzar. No voy a tener gente que esté recogiendo comida. No voy a poder crear tropas y tampoco voy a poder hacer mejoras. Voy a ir dejando algunas cuantas unidades en los edificios militares que tengo. Y afortunadamente tengo dos establos, tengo una galería de tiro y también tengo un cuartel. Así que no me tengo que preocupar en estar construyendo esas edificaciones de momento. Estas unidades que ya he creado las voy a dejar en modo defensivo y las voy a acercar a donde está la galería de tiro. Mi caballería viene por ti, Cotel. Te recomiendo que te escondas como la rata que eres. Al parecer este general de los mongoles nos va a estar como que amenazando acá a cierto tiempo. Lo que sí me preocupa es de que empiecen a rotar a nuestros aliados. Eso sí me va a preocupar bastante. Lo bueno es de que como desde el inicio les hemos destruido un centro urbano, creo que eso facilitará que podamos destruir a los tártaros bastante rápido. Tengo que terminar de destruir estas edificaciones que estaban cerca del centro urbano para poder después sitiar donde tienen el otro centro urbano. Si logramos destruir ese otro centro urbano, ya no van a poder crear aldeanos que estén recogiendo recursos y por lo mismo ya no me tendrían que enviar bastantes tropas a atacarme. Y ya solamente tendrían que crear un ejército lo bastante grande para destruir sus torres y el resto de edificaciones. Voy a dejar la construcción de otra torre más, ahora del lado izquierdo. Al resto de tropas las voy a acercar, cerca donde está la otra edificación militar. Voy a dejar una mejora en el cuartel para beneficiar a mis hombres con armas. Y ya con eso podría crear ya soldados, que los soldados me ayudarán a destruir más rápido las edificaciones. Voy a dejar otro arquero más. Dejo una unidad de caballería de exploración. A estas unidades las voy a dejar en modofensivo y las voy a acercar a donde está el resto de unidades. A estos arqueros también los voy a acercar. Cuentan con un castillo. Ese sí va a ser un problema. Pero después lo voy a ver. Lo que necesito ahorita es terminar de estar rodeando con torres el contorno donde podrían escapar los enemigos. También tengo que estar pendiente de las tropas que envían a atacar a mis unidades porque mis arqueros por el nivel en el que están no tienen mucho rango de ataque y es probable que sus arqueros enemigos puedan acabar con los míos porque ellos sí tienen más rango de ataque. Voy a dejar algunas cuantas granjas creadas en este centro urbano porque realmente tengo muy poca gente recogiendo comida y por eso no he podido crear más aldeanos. Ahora que no hay establo voy a moverme hacia la derecha así puedo revisar quién más tendrían construido del lado derecho. Voy a acercar al aldeano en donde hemos destruido la mayoría de edificaciones y lo voy a dejar construyendo otra torre. Así ya con toda la seguridad sí me puedo mover del lado derecho sin preocuparme de que puedan estar escapando los aldeanos especialmente desde ese lado que estaríamos hablando de la parte del centro. Como hay un taller de maquinaria tengo que destruir ese taller de maquinaria antes de que empiecen a crear unidades de asedio porque si me crean unidades de asedio mis torres van a caer muy rápido. Voy a dejar algunos cuantos aldeanos más para que estén recogiendo madera y también voy a dejar una mejora para que se pueda recoger recursos más rápido. Con todos los aldeanos que ya tengo recogiendo madera creo que va a estar bastante bien ya puedo empezar a dejar aldeanos que me estén construyendo granjas a este que se ha creado lo voy a dejar construyendo un molino voy a dejar algunas cuantas granjas alrededor con unas seis granjas creo que está bien y así ya puedo dejar específicamente aldeanos para que únicamente vayan a estar construyendo granjas vayan a estar recogiendo comida y ya después tendría que ver gente que esté recogiendo oro destruir el taller de maquinaria voy a mover a mis unidades porque ya estoy viendo donde hay bastantes aldeanos concentrados que están recogiendo comida si logro acabar con esos aldeanos también le estaría dando un duro golpe antes de avanzar a destruir el centro urbano voy a dejar una mejora para que se pueda recoger madera más rápido también dejo un aldeano para que esté recogiendo oro están atacando a mi aldeano lo tengo que regresar a las tropas que tengo las voy a enviar a que ataquen a los arqueros enemigos así puedo enviar al aldeano a que termine de construir la otra torre voy a explorar de la derecha que todavía hay algunas edificaciones y puede ser que estén recogiendo recursos no hay nadie solamente hay una torre algunas cuantas casas hay algunas cuantas unidades y hay otro castillo más voy a retroceder a mis unidades para que puedan quedar en rango de protección del alcance de las torres que he creado voy a dejar otra torre más y también ahora sí específicamente voy a crear algunos cuarteles también algunos establos necesito empezar a crear unidades de infantería y vamos a ver que podemos construir con el taller de maquinaria yo no me recuerdo si tendré alguna unidad disponible si puedo crear alguna unidad desde el taller de maquinaria ya con eso puedo terminar de destruir los castillos y si no para eso me van a servir las unidades de infantería voy a dejar dos aldeanos para que vayan a recoger piedra necesito terminar de fortalecer esta parte del lado derecho necesito más torres para evitar de que los aldeanos vayan a estar escapando en toda la parte de la izquierda ya hemos cubierto muy bien y quiero lo mismo desde el lado centro del mapa malas noticias los exploradores informan que los mongoles trajeron un arma avanzada desde China no podremos resistir por mucho tiempo más ya uno de nuestros aliados que serían los de las tribus cumanas están diciendo que ya no van a aguantar más el ataque enemigo lo bueno es que ya tengo por así decirlo rodeado al enemigo de un momento a otro tendría que acabar con él solo necesito un poco más de tiempo para crear más tropas si evito que estén recogiendo oro ya no van a estar creando más unidades como estos arqueros a caballo y no sé qué otra unidad me podrían creer que sea así bastante fuerte ya solamente me podrían estar creando piqueros y hostigadores y eso sí los podría destruir más rápido así que sí o sí tengo que evitar de que estén recogiendo oro necesito avanzar hacia su territorio porque todavía tienen una parte que no he explorado voy a dejar algunos cuantos aldeanos del lado derecho para que vayan a recoger oro voy a enviar a este aldeano a que esté reparando la torre que ya está bastante añada a estos piqueros que se han adelantado lo voy a regresar voy a dejar otra torre más del lado derecho estoy viendo que bastantes aldeanos se están rodeando y pueden escapar y eso no me conviene a todas estas unidades las voy a volver a regresar otra vez las voy a dejar en modo defensivo a este aldeano lo voy a dejar con la construcción de un mercado y después lo voy a dejar que construya un campo minero voy a dejar nuevamente a las tropas en modo defensivo las voy a mover para que puedan quedar en rango de ataque de sus arqueros a caballo voy a dejar más piqueros voy a empezar a moverme voy a acercarme hacia el centro urbano ya con eso tendría que bloquearles el paso estoy seguro de que ningún aldeano ha escapado o va a escapar ya con las torres que he dejado construidas ahora ya solamente tengo que terminar de atacar a los aldeanos que están cerca del centro urbano destruimos el centro urbano y ya solamente tendría que esperar un poco más para crear las armas de asedio que todavía no sé que puedo crear no puedo seguir arriesgando la vida de mi gente descubrimos un hueco en las defensas mongolas así que nos iremos de aquí oficialmente una de las tribus cumanas va a escapar y nos han otorgado toda esa parte como territorio así que seguramente pronto estarán los mongoles encima de nosotros voy a crear algunas cuantas unidades de caballería exploración o crear arietes ya con eso ya ganamos dejo algunos cuantos arietes al resto de unidades las voy a enviar al centro para que se terminen de destruir las edificaciones que están cerca de donde estaba la segunda base enemiga y creo que con eso ya ganamos de este lado también voy a dejar la construcción de un tallar de maquinaria para tener la creación de los arietes cerca si no tendré que esperar hasta que terminen de destruir uno de los castillos y después los tendré que enviar de un castillo al otro y eso me llevaría tiempo y no sé qué tanto podamos resistir antes de que vengan los mongoles tenían otro aldeano voy a enviar a mis unidades de caballería exploración para que puedan acabar con ese aldeano y no sé si ese ya sería el último voy a dejar de este lado solo me alcanza para un ariete más porque no tengo mucha madera a estos que estaban recogiendo piedra los voy a dejar construyendo un campo madedero porque necesito bastante madera para dejar más arietes quiero destruir esa torre que está en el centro voy a destruir las empalizadas y después de las empalizadas tendría que poder destruir la torre ahora sí puedo dejar otro ariete más voy a enviar a este ariete que tengo una vez que ataque el castillo así empezamos ese ataque voy a dejar otros dos arietes más este otro lado ya solamente me haría falta destruir la galería tiro y el establo voy a enviar a este otro ariete a que ataque el segundo castillo yo diría que ya ningún aldeano ha logrado escapar ya solamente tengo que terminar de destruir el castillo las edificaciones militares y ganamos por cualquier cosa voy a dejar la construcción de algunas cuantas torres en el territorio que está cerca de los mongoles aunque no sé qué tanto tiempo me hará para terminar de destruir yo creo que lo lograremos así que decidiste volver a huir pequeña rata puedes correr pero no hay lugar donde estés seguro de la poderosa horda cuando veo la mirada vacía de los hombres sentados frente a las yurtas me cuesta trabajo imaginarme que estos mismos guerreros fueron alguna vez fieros jinetes temidos por reyes europeos y emperadores bizantinos nuestro kan también está devastado por los eventos recientes y no ha comido desde la batalla cada vez que koten sale de su tienda su cara parece más vieja y demacrada presionados por la horda mongola no tenemos más opción que seguir moviéndonos al sur por la noche grupos de saqueadores mongoles y tártaros emboscan a los guardias cumanos que deambulan lejos del campamento será otra noche sin dormir para nuestros hombres